La detención de estos presuntos implicados en un crimen. Fran, adelante. Así es, Juan Carlos. Y vamos a recordar aquí el caso que se da durante la madrugada del 24 de julio en la zona de Ñenbú, donde jóvenes protagonizaban una riña y en medio de esto terminó perdiendo la vida Christopher Ayala de 24 años. Se da una pelea y uno de los protagonistas saca un arma de fuego disparando a quemarropa contra Christopher, que de forma inmediata pierde la vida. El inicio de la pelea lo habrían protagonizado estas personas que estaban frente al carro lomitero. Después Christopher intenta auxiliar a uno de sus amigos y fue ahí el momento exacto donde le terminan dando un balazo en la zona de la cabeza que acaba con su vida. La policía había atrapado horas después al autor del crimen, a la persona que había realizado este disparo. El hombre incluso llegó a conversar con nosotros alegando que solo quiso asustar a la víctima, aunque las cámaras señalaban otra cosa. El primer detenido en aquella ocasión era Martín Ramírez, quien incluso ya se encuentra tras las rejas. La policía anoche continuó con los trabajos de inteligencia y atrapó a otros dos implicados a este caso, quienes serían las personas que comenzaron la pelea. Este hombre de remera gris que tenía un cuchillo en manos y otra persona que también estaba en el lugar, que finalmente fueron detenidos por agentes de la brigada central. Estamos en compañía del comisario principal, Marcelino Espinosa. Bueno, comisario, decíamos, las imágenes fueron fundamentales para poder detener a estas otras personas. Muy buenos días para usted, la teleudicina. Efectivamente, la tarea investigativa se inició en base al hecho lamentable donde pierde la vida un joven de apenas 24 años. En base a eso se le detuvo al responsable del disparo. Y bueno, la investigación continuó en base a poder detener más a los responsables quienes iniciaron la riña. En la afirmación se ve perfectamente un sujeto, arma blanca en mano. Empiezan a tratar de estoquear a uno de los sujetos. Empiezan los empujones. Y bueno, en base a eso, a esa tarea se hizo un informe detallado en el Ministerio Público. Y ayer a la noche fue detenido Danilo Sebastián Torres Moreno, 18 años, con antecedentes. Y también a Álvaro Adrián Romero. Estos dos sujetos son primos. Y estaban en el lugar quienes iniciaron la riña, donde uno de los otros sujetos desempunda un arma de fuego y dispara a quemarropa contra el rostro, la cabeza de la persona que cae y ya prácticamente es evanecido, que luego perdió la vida. Decíamos, comisario, en un principio se desconocía el origen de la riña de la pelea, pero ahora ya, tiempo después, se tiene ya una hipótesis de por qué había esta rivalidad entre ambos grupos. Y lastimosamente, uno tiene que hablar de esta situación, de donde jóvenes consumidores de droga, consumidores de vida alcohólica, ya se unen en banda para hacer asalto y manejar ya ciudades como Yembu, San Antonio, Ipané, Guarambaré. Todo es en base al microtráfico. En este caso, justamente, hemos recibido muchas denuncias en las comisarías jurisdiccionales, donde he enviado personal a los efectos de hacer documentos contra todos estos jóvenes, quienes se arman en banda y empiezan a asaltar en base al microtráfico, a crear zozobra. Gente que se trasladan en su domicilio o de su domicilio a su trabajo, es donde es despojado e intimado de sus aparatos celulares u otros objetos de valor. Entonces, se hizo esta detención el día de ayer a los efectos de ir desarticulando esta banda de jóvenes que crean zozobra en esta parte del departamento central, específicamente en Yembu, San Antonio, donde ellos son más fuertes. Hay ya personas que han perdido la vida en base a que se oponen a ser manejados por ellos y, bueno, nuestra tarea es ir aprendiendo a todos los responsables y, en este caso, dos menos. Entonces, dando una conclusión a esto, ¿sería un conflicto con respecto al territorio de la venta de drogas y también de las zonas donde cometen los asaltos? Sí, sí. Empiezan a hacer asaltos en motocicletas, en banda. Y eso es la preocupación de esta dependencia policial conjuntamente con las comisarías jurisdiccionales a los efectos de erradicar a estos jóvenes. Que se vayan a disfrutar una noche de fin de semana, pero el abuso, el consumo, hace llegar a que esta gente de repente en una riña reaccionen y acaben con la vida de otro joven que no tiene nada que ver por no querer someterse al capricho de otro grupo. Bueno, en este caso ya estamos teniendo tres personas ya a cargo del Ministerio Público. Uno es responsable del disparo que ya está entre las rejas y dos más al día de ayer que también el Ministerio Público, tengo entendido, va a solicitar su prisión preventiva. Y, bueno, vamos a ir descabezando a más jóvenes a los efectos de llevar la tranquilidad a la zona de Ñembú, San Antonio y otras ciudades aledañas. Gracias, comisario. Es lo que decía el comisario Pinosa, Juan Carlos. Perfecto, Francisco. Hasta luego. Gracias.